¡Gol! Ayacucho, Fútbol Club le iban a dar minutos en el partido se iba a meter en el área le iban a poner una buena pelota Mauricio Montes de cabeza pone el empate en Matute, UTC y Ayacucho empatan 1 a 1 44 minutos donde Ayacucho se rompió la cabeza para poder concretar este gol que tiene detrás un sacrificio enorme y como lo encuentra con una pelota parada que pone cosío en la cabeza de Montes un Montes que lo pedíamos desde el comienzo del partido que llegaba con algunas complicaciones algunas lesiones y que aparecía en el momento que Ayacucho lo necesitaba